Hola a todos En lo que tengo de nuevo Un nuevo Pokémon Chiny Tepic Esta vez Utilice el método Masuda Y Y Y le mostre Cuanto me tomo Perdón Disculpen un poco Voy a poner Shit Pero bueno Disculpen un poco Esta vez voy a ponerla En la base que utilizo para jugar 3 de esas Eh, mira contemos Cuanto, bueno aunque tengo otro juego Sobre 1, 2, 3, 4 6 12, 18 21 O sea Me tomo 22 Para llegar al Tepic Chiny O sea, es increíble Bueno En este caso fue porque tenía un Ditto Japonés Pero en este caso no tenía Su nombre correspondiente Si no le pusieron 6B Uh Un poco O como yo Y lo que yo sé es que Cuando se trata de 6B es como 6 voltios De una batería, por supuesto Un poco Bueno, no sé si han visto el video Un video anterior que hice Donde tenía un Conseguí hasta un El Tepic El Tepic que había obtenido por GTS Bueno, decidí Para utilizar ese Bueno, ya está no Ya es una emborra Y así Decidi Ahora Utilizaré el método Masuda Con el Ditto Que conseguí llamado 6B Y ahora tuve este Tepic Es muy lindo Es muy lindo Mmm Mal dicho Bueno El primer Pokémon lo conseguí en Noviembre El Pokémon Shiny Bueno Que este es el Corsola El primero que atrape Y el otro es un Gyarados Que lo conseguí hace 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 2 días Hace 2 días Pero era un Magikar Bueno Eso es todo Eso es todo chicos Adiós Y suscríbanse